El presidente dice todos los días que su gobierno es el más honesto. Entonces, si es tan honesto, ¿por qué nos quiere ocultar información? El presidente quiere desaparecer al INAI, la institución que transparenta la información de sueldos, contratos y gastos de la autoridad. Gracias al INAI, supimos que el dueño de la lujosa casa gris en Houston, donde vivía uno de los hijos del presidente, era de una empresa beneficiada con contratos millonarios de Pemex. Gracias al INAI, también nos enteramos que los cuates del otro hijo del presidente se volvieron millonarios vendiendo medicinas por dedazo al gobierno. El presidente se justifica diciendo antes se robaba más. Eso es falso. La peor tranza de este sexenio, Segalmé, es la más grande en la historia de México. Pero no se trata de discutir cuándo hubo más corrupción. Se trata de ponerle punto final a la corrupción. Por eso, yo estoy y estaré siempre a favor del INAI y de la transparencia. México merece más.